Este es el durazno, vamos a cortarlo. Vamos a ver qué hay dentro y fuera del durazno. ¿Por qué yo no creo que es una pulpa? Es la pulpa. Lo tenemos que sacar este pedazo. Para que se salga como el video. ¿No te falta? ¿Aquí está un freno? ¿Quién está? Sí. ¿Por qué? ¿Se da un brazo? Vamos a sacar la pala siguiente. ¡Guau! ¡Mira esta pulpa! Y vamos a probarla. Está tan dulce, es como dice. ¡Mmm! ¡Muy dulce! Está bien, que sea muy dulce. ¿Qué tal? ¿Lulce? ¿Más? ¿Más? Durazno por dentro. Sofía. Sofía. Y por fuera. ¡Ups! Por dentro. Y por fuera. Vamos a ver. Vamos a ver. el micrófono de churraso. ¿Está calientita?